Muy buenas mis amigos, acá aparecemos después de la Copa América, hace el otro mismo video Y bueno, yo estoy acá todo borbón cumpliendo la promesa Pasaron cosas, pasaron cosas todavía, pero bueno Y bueno, Dina no lo tenemos acá por causas naturales Ya se reportó Y bueno, Dina no va a poder estar, por aquí está todo bien Así que bueno, esta vez voy a estar yo solo Bueno, predicciones Empieza Kevin, como es el local Para mí, mi predicción iba a ser 2 a 0, pero esta noche soníe que el River ganaba 3 a 0 No sé por qué Así que, hoy gana River 3 a 0 Yo pensé que iba a decir algo más No sé, como que, uuuh, yo soníe que la re peleaba Boca algo así ¡Ah, fue un granismo! Tengo Digo, uuh, y capaz de... No, no, tira el 3 a 0, hija de su madre Hoy Hay un enfate Ya está peleado el partido, por más que Boca no tenga Confiarme a ese equipo, pero le va a dar un empate de 1 a 1. Bueno, yo me quiero salir de la lógica para mostrar confianza, pero tampoco quiero explotar confianza. Boca gana, Díaz-Díaz-Díaz. Termino un 2 a 1 con Boca ganando. Para mí termino un 2 a 1. ¡Vamos, River! Voy a hacer ese hambrón a el rollo lento con la cabeza. Bien, la tímpula, bien, bien, bien. ¿Quién no lo tira el pavón? ¿Eso es pavón? No los tira bien. Para mí no tiran ni bien los corners ni los tiro libres. ¡Qué lindo! No te podés pasar el sombrano, boludo. Tienes que retirar el fútbol o te pasa el sombrano. ¡Qué porro! Encima tengo el siguiente, ¿lo pasó el tipo de parada? Sí, quedan en un shot. Sí, hijo de... ¡Sí, hijo de... ¡No! Salen, a jugar allá. Bien, ahí está allá. ¡Bien, a jugar allá! Vamos, 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 vamos. Vamos, Juli, vamos. ¡Eh, Juli! ¡No! 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 ¡La concha es mal! ¡Qué buen catch de algo, eh! Que bien que la hizo Julián, boludo Si, yo creo que se me diga algo Que ojeste, boludo Hizo la de Sol el otro día No, la de Sol Pero su culina y la concha de tu madre, ¿qué fue? Nooo, amigo Pero lo quedó rápido, ¿no? Parece que sí No, la doy con la concha tuya, hijo de puta, ganá uno Te dije, boludo, la doy con la tenés más fuerza con los brazos que con las piernas Ni uno contra uno ganó, boludo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, cruzate, boludo! ¡Eh! ¡Daaah! ¡Dale, pelotudo! ¡Cruzate! ¡Dios! ¡Dale! ¡Cierre pase la concha tuya! ¡Pierre se agametea 8! ¡Que buenísimos que sos! ¡Priyan! ¡Un! ¡No! ¡No! ¡No ha sido él! ¡Qué horto! ¡Qué horto! ¡Buenísima! ¡Ay! ¡Buenísima! ¡Pégale, José! ¡Ay! ¡No! ¡No lo juro! ¡No lo juro! ¡No lo juro! ¡Mirás cojando nada más, boludo! ¡Se vuelve a la mierda! ¡No, no! ¡Dia! ¡Dale, al fin, chao, boludo! ¡Nas otra mierda! ¡Dale, mi asco! ¡Sos un asco! ¡Mirás cojo! ¡Mirás cojo! ¡Dale, mi asco! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale, mi asco! ¡Ay, acercate más! ¡Bien! 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 ¡Y Chiruba! Se pudo haber sacado más igual ¡Bien! 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 ¡Ay Dios! ¡Qué ganas de regalar amarillas que tiene ese árbitro del mierda! Ahora que me pregunto, ¿a que no tiene ningún el antiguo de la reserva de última, boludo? Encima no lo tienen No lo tienen a soldadios, boludo ¿Por qué es poder, boludo? Es un jugador de sur argentino, boludo ¿Y dónde fue soldano, boludo? No sé si volvió el oligiero No, ni idea Lo último que vi de soldano es que estaba en una playa ahí Recién se está poniendo las calicetas ¡Cardona! ¡Cardona está ahí re tranqui! ¡Cardona quiere! ¡Cardona le dijeron! ¡Cardona le dijeron! ¡No, che! ¡Se investigan también el partido! ¡Dale la poncha de tu hermana! ¡Dale la poncha de tu hermana! ¡Rompe la hoja! ¡No! ¡No pueden tener tanto culo! ¡Concha de su madre! ¿Qué fue pelotudo que pide la hoja? ¡Vanela! ¡La puta cadena! ¡Vanela! ¡No pueden tener tanto horto! ¡Vanela, mando! ¡Vanela, mando! ¡Dale, dale! ¡Cardona! ¡Vanela! ¡Cardona! ¡No te caigas, boludo! ¡Dale! ¡Pegale, boludo! ¡Baja de joder! ¡Se caen a pedazos, boludo! ¡Pegale si te acomodas! ¡Pegale si te acomodas! ¡Pasale, pasale, pasale! ¡Pasale, pasale! ¡No pasa a nadie! ¡Vamuno! ¡No acompaña a nadie! ¿Quién va a tirar el centro? ¡Vanela! 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 ¡Hijo de puta! ¡No se mueven para acompañar un... ¡Vanela! ¡No, dale! ¡Vanela! ¡Vanela! ¡No! ¡La concha! ¡Esa es mal! ¡Vanela! 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 ¡Vamos Rojo! ¡Bien! ¡Odio los penales, boludo! ¡Que bien pateado! Ustedes tienen una mística, boludo ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos Agustín! ¡Bien Agustín, loco! ¡Bien Agustín! ¡Este Ramírez ese mismo patea! ¡A ver Ramírez! ¡Muerto! ¡No le queda grande la camiseta! ¡No le queda grande! ¡No te digo nada! ¡Vamos Brian! ¡Vamos Brian! Este Brian va a ser lucido ¡Vamos! 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 ¡Es increíble! ¡En penales es increíble! ¡Es increíble! ¡Vamos Kipcham! ¡Dale Kipcham! ¡Dale Kipcham! Odis Boscak! ¡Vamos Aboz! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Agustín! ¡La uf. La uf es tuya! ¡Así es intel, dan Agustín! ¡Paraboz! ¡Vamos Kali! Vamos Cali, vamos Cali Ahí está el izquierdo Dale Cali Cali dale La ultima vez lo pateate mal encima Vamos Cali Gol Vamos 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 Bien boludo Ya está, no me podía para allá Vos ves el izquierdo Capitán loco vamos 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 Que corte de miedo Vamos 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 Yo orgulloso de mi equipo la verdad juega bastante bien Y ese merecido ganar en cancha pero la pelota me quise entrar Y bueno en penales River tenían una falencia increíble Así que dejen su like, suscríbete, suscríbete Adiós Adiós Vamos 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 Vamos